Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hablaros un poquito de los gabarreros. Bueno, los gabarreros por definición son las personas que se dedican a la extracción de las leñas muertas del final. Entendiendo como tales, pues todo el ramaje que queda del pino cuando se quita el tronco que es la parte maderable, los cándalos y cogotas y ramas puntisetas que hay en el pino en pie y los tocones y teos que hay en el suelo. Pero vamos a ver, eso en primer lugar es una definición y a mí como tal, como definición, pues a mí me gusta una definición de todo tipo. A mí me gusta hablar de los gabarreros como el alma de Balsaín. Realmente ellos son el espíritu y el alma de Balsaín. Es muy difícil entender todas las costumbres, todas las tradiciones, toda la idiosintrasia que se mueve en Balsaín. Yo creo Balsaín también en parte de la granja, que en la granja ha habido muchísimos gabarreros. Es difícil entenderlo eludiendo los gabarreros. Ellos sinceramente han marcado una época y un estigma muy importante aquí en Balsaín. Recuerdo cuando terminé de la mini, pues yo me dediqué a trabajar, empecé a trabajar en Icona y en Icona se ha trabajado por temporadas. Y entonces durante unos meses en los cuales no teníamos trabajo, pues me dediqué de lleno a la vida del gabarreros. Fueron aproximadamente dos meses. Sinceramente conocí el oficio y salías. En dos meses me sirvieron para salir hasta la nariz de San Diego. Era levantarse por la mañana, manejar el caballo, subir con él, recorrer largas distancias, pasarte todo el día con el hacha, como cansado que es, burbear la leña, cargar el caballo. Porque terminabas, pues era prácticamente todo el día en el tinar, y terminabas aportado prácticamente. Y yo era un chaval. Y yo además tenía la ventaja entonces de que si hacía malo o hacía bueno, si hacía malo pues yo me quedaba en casa y no tenía que salir, cosa que los gabarreros no podían. Posteriormente me he dedicado un poco más a la gabarrería de forma muy esporádica con mi hermano Paco. Bueno, a Paco sí que le gusta mucho la gabarrería. Hasta que finalmente decidí dejar definitivamente el oficio. Bueno, pues bien, para los gabarreros este modelo de vida era continuo. Pero además ellos, además de todo el sacrificio que conllevaba su oficio, tenían que afrontar todas las adversidades de la naturaleza. Que ni si hacía frío, si hacía nieve, si llovía, el calor, el tónico del verano, que es agotador. Ellos tenían que soportarlo en sus carnes. Pero además de ello, a los gabarreros a los que yo me refiero, les tocó vivir en una época histórica muy difícil, una época histórica muy represiva, y sometidos continuamente a una fuerte represión y a un llugo muy brutal. Así que sus condiciones de vida realmente fueron bastante difíciles. ¿Qué hacían ellos? Bueno, pues terminada la guerra civil, pues la avalancha de gabarreros en el Pinar fue enorme. Se cuenta que salían diariamente 200 caballerías al Pinar. El Pinar estaba, en principio, sobreexplotado. Así que cada uno se las tenía que ingeniar como podía para poder ganar ese jornal. ¿Unos qué hacían? Bueno, pues algunos recorrían largas distancias. Se pasaban a algunos pueblos, a la Rascafría, que eran pueblos que en principio no tenían tanta explotación del Pinar. Pues pasaban de aquí, de la Granja y de Balsalín, pasaban a la Rascafría, pues bien por el puerto de los Claveles o por Cotos. Otros pasaban a Cercedilla por el puerto de la Frenfría. Y a veces incluso se pasaba al Espinar por el puerto de Marichivas, aunque, bueno, el Espinar, en cierto modo, era una dualidad. Porque lo de Espinar es un pueblo gabarreros y, bueno, pues a veces pasaban lo de Balsalín al Espinar y lo de Espinar al Pinar de Balsalín. En otras ocasiones, pues bueno, la forma de sacar la carga de leña era reservar tocones. Reservar tocones es dejar los tocones a ras de suelo. Entonces, cuando se retiraban los pinos, los tocones quedaban a más altura de lo que se usaba con el motosierro. Y lo que se hacía era dejar el tocón a ras de suelo y sacarle astillas. Era un oficio bastante duro, un trabajo muy duro. En otras ocasiones, cogían las salpotanas y excavaban los tocones hasta que subía la madera, las raíces de los tocones. O bien los teos. Y si no, pues, gatear los pinos hacia los cándalos secos. Los gabarreros se convirtieron entonces en auténticos alfóbatas. Eran un espectáculo verdoso, pero suena prácticamente de circo. Tiraban sus calzaderas, gateaban el pino, subían al pino y luego en el pino, para no bajar, volvían a tirar sus calzaderas a pinos contiguos y a estilo de las películas de Tarzán, se pasaban de pino a pino. Y a todo esto sí que es verdad que ahí no había ni riesgos laborales ni todas las historias. Así que los accidentes fueron bastante frecuentes y algunos bastante desgraciados. En otras ocasiones, pues bueno, lo que hacían era ir a las puertas. Las puertas normalmente estaban cerradas al público. Cuando se abría, se recogía toda la madera, pues se abrían las puertas y la avalancha de gabarreros era enorme. En uno o dos días, pues aquí no quedaba nada, no quedaban instalados. ¿Qué sucedía también? Pues ante la gran sobreexplotación del pinal existente, pues los gabarreros, nació una picaresca continua. Entonces lo que se hacía, pues en las cargas de leña, pues se entremetía alguna rama verde, algo de leña de castigo que se intentaba ocultar a través de, o bien con la manta gabarrera, o bien se gustaban las horas en las que no pasaban los guardas y demás. Fue algo continuo. Así que, por supuesto, ante esta situación, bueno, pues el control era especialmente severo. Y yo creo, en cierto modo, que el control que llevaron los gabarreros llegó incluso a la mensura. Porque para unas personas que bebían de su carga de leña, cuando llegaba la denuncia, pues la denuncia cargaba la requisa de la leña, la requisa de las sovas, la requisa del hacha y la manta pecuniaria correspondiente. Con lo cual, bueno, pues se les venían situaciones verdaderamente difíciles. Sus relaciones con los servicios, con el servicio de guardería, pues, bueno, pues en principio fueron bastante tensas. Yo, en principio, quiero, bueno, quiero dejar aquí mi respeto hacia los guardas, porque las condiciones de los guardas también fueron beneficios. Si hay parte de conocer, ellos los guardas vivían de siempre diseminados por todo el pinar. Pasaban aislados muchos meses al año y ellos tenían que hacer valer su oficio, su trabajo, ante una avalancha de gabarreros tremenda y ante unas necesidades grandísimas que había. Pues yo creo que, con el paso del tiempo, las virtudes y los efectos de los gabarreros como de los muerdas, pues, podemos apreciarlas, apreciarlas de otro modo. A mediados de los años 60, aproximadamente, pues, comenzó la mecanización del campo. Llegaron a Balsaín, al pinar, los grandes sierras, entregaron los nuevos tractores, los nuevos camiones. Con lo cual, se modificó sustancialmente la forma de trabajar en el pinar. A ello se unió, pues, en una etapa migratoria bastante fuerte de la gente de los pueblos hacia las ciudades. Y, por otro lado, también apareció el petróleo como combustible, que empezó a sustituir a la madera como combustible. Ello fue provocando una disminución continua de los gabarreros, que a día de hoy prácticamente ya han desaparecido. Hoy en día, por los gabarreros, bueno, los tenemos en la nostalgia, algunas personas como yo, o en el libro. Y, bueno, ahí es donde mejor están, sencillamente, en nuestra nostalgia y en nuestro libro, porque, bueno, esperemos que saliera, aunque los tiempos que cobran son muy malos, esperemos que saliera, no regrese. Y yo creo que, sobre los gabarreros, tampoco os voy a contar ya mucho más. Y, bueno, os hablaré un poquito sobre mi libro, sobre la barra de naranja. Bueno, al iniciarme a escribir hace ya unos cuantos años, siempre supe que escribiría algo sobre la vida de los gabarreros. Porque realmente es lo que he conocido, lo que he vivido en mi casa, y era algo obvio que escribiría sobre ellos. Cuando ya decidí escribir directamente sobre ellos, en principio pensé en escribir la vida de mi padre, la biografía de mi padre, y con ello, pues, un poco la vida de mi pueblo. Pero luego desistí de esa idea. Tenía un par de razones para ello. La primera, es que yo no soy historiador. Como tal, me puedo centrar en una situación histórica de forma coherente, pero que te lo carezco de ese rigor histórico. Y yo entiendo que para realizar una biografía, pues, hace falta cierto rigor y yo creo que no le tendría. Otra de mis razones es que yo realmente soy una persona bastante creativa. Soy una persona que rápidamente me voy a la ficción. Entonces sabía que, aunque hiciera una biografía, habría ciertas circunstancias, pero que haría... Sería darlas en mi punto ficticio. Así que decidí que esa no era mi curación. ¿Qué hice? Bueno, pues, por mi mente he curulado muchas historias de gabarreros. Historias que había oído contar a mis padres, a mis tíos, a mi familia, a él y a... a mucha gente. Y tenía un contexto, pues, excelente para la novela. Lo que hice fue buscar mi historia de ficción, mi trama ficticia, y buscar el modo de introducirla en ese espacio... en ese espacio que ya yo tenía tan conocido. Y de ahí me surgieron las primeras líneas. Me fue a surgir la balada de Natacha. ¿Qué es para mí la balada de Natacha? Bueno, pues, en principio la balada de Natacha yo creo que es un poco de historia. Es un poco, lo poquito que yo sé de literatura. Es algo sobre la vida de los gabarreros. Pero yo, ante todo, la considero, la balada de Natacha, como una obra de sentimientos. Son ese tipo de sentimientos, esos valores de los que se ha hablado antes, esos valores del compañerismo, del sacrificio, de la lucha continua, que he conocido y que tanto me han apasionado y que yo he intentado plasmarlos en esta novela. El contexto que he usado, por tanto, es un contexto bastante real. Los pinares de Álvar Pinar, que son los que figuran en la novela, pues guardan una extraordinaria relación con los pinares de Balsallín. Son unas signitudes bastante grandes. Está plagada de historias menores, y esas historias menores que hay en el 90% son reales. Además de ello, en la segunda parte del libro hay introducciones de historias que son reales, y que están adaptadas, o si, en tiempo y forma, al discurrir de la novela. Bien, así como el contexto es real, no sucede lo mismo, por supuesto, con los personajes en la trama. La trama es ficticia y los personajes son ficticios. Y me gusta a mí recaltar que son ficticios. Que no he cogido personajes de mi pueblo reales, ni ni siquiera menos. Yo he buscado estereotipos de la sociedad española de aquella época, y los he adaptado a la novela y al lugar en el que le corresponde. Sí que puede haber, en situaciones muy puntuales, ciertos parallelismos, ciertos parecidos. Pero bueno, yo quiero llegar hasta aquí. Es un pequeño parecido. No hay personajes que puedan decir, este personaje equivale a tal persona. Lo digo porque muchas veces me lo preguntan. No, son personajes ficticios totalmente. En cuanto a la situación histórica, la novela abarca desde el inicio de la guerra civil hasta el 2001, que es la fecha en la que puesto fin a la novela. Pasaremos por diversas etapas de la historia. La difícil de la guerra civil, la posguerra, la represión, la dictadura, la democracia, la época de la transición. Bueno, todas estas etapas tendrán repercusiones directamente en el vivir de la trama oriental. Y en cuanto a su argumento, bueno, pues un argumento es la historia de cinco chicos, que es un amigo de la infancia, y que a partir de la guerra civil sus vidas serán divergentes. Cada uno seguirá un camino distinto, pero a veces se cruzarán estos caminos, y llegará el momento hasta que a los cinco estarán enfrentados. Natacha en principio es el detonante, es el enlace de estas cinco personas, y es el detonante de todos los acontecimientos que van a ir ocurriendo. Hay mucha gente que me ha preguntado siempre por el título de la balada de Natacha. Bien, el nombre de Natacha es un nombre que elegía militariamente, es un nombre elegido al azar. Lo que sí que es cierto es que busqué un nombre que no concordará con los nombres habituales que se usan en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque ella directamente no es una persona tan tradicional, es una persona muy avanzada en su tiempo, es una persona que se revela continuamente contra el post-tunidismo ranzo de la época. Así que mi idea es que el nombre tampoco fuera el habitual del pueblo. Y en cuanto al título, como balada, elegir una canción de Bob Dylan, la respuesta está en el tiempo, la respuesta está en el viento, que es una canción que realmente aquí se empezó a conocer algo más posterior a finales de los 60, y es una canción sobre la etapa de la guerra del Vietnam, es una canción protesta, y bueno, lo que a mí no es que la elegí, porque tengo cierto sentimiento nostálgico hacia ella. ¿Algunos detalles de la novela? Bueno, pues posta de 347 páginas, tardé aproximadamente tres años y medio en escribirla, la primera que me darí por finalizada en febrero de 2011. Está escrita totalmente a mano, a bolígrafo, yo como me apaño a seguir escribiendo es con bolígrafo, lo del ordenador no entra todavía en mí, no me concentro, prefiero coger el bolígrafo, el mantel, y lo mismo estivo aquí en el campo, que cuando me despierto. En cuanto a más cosas de ella, bueno, el precio le pusimos 17 euros, ahora hay ofertas, con libros de aquí, con libros de la zona. Os puedo hablar un poquito de la experiencia mía como escritor, bueno, que es mi primera novela, creo que ha sido una experiencia inigualable. He estado viviendo prácticamente en una nube en estos meses, aunque sé que, bueno, tal vez temprano tienes que aterrizar. Me ha parecido algo extraordinario, he recibido muchísimas muestras de cariño. En mi caso me hice autoeditor, y bueno, pues, cuando la escribí, tenía tres objetivos que creo que he cumplido. Uno de ellos era, una vez que me decidí a publicarla, pues era que estuviera publicada, claro, y esa está cumplida. Un segundo objetivo, y creo que el más importante de todos, es que la novela gustara. Y bueno, pues, por los correos que he recibido, por lo que me ha dicho la gente, y bueno, yo no quiero pecar en este caso de evidente ni de arrogante, pero yo creo que la novela, pues sí que ha gustado. Y un tercer objetivo, en mi caso, al ser autodidora, pues por lo menos sufragar los gastos. Creo que ha sido un objetivo que también he conseguido, con lo cual, bueno, me puedo dar por satisfecho. Y en lo que a mí respecta, pues, yo no os cuento nada más. Solo agradeceros que me hayáis escuchado esta charla. Y nada, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues, a tiempo estoy de responderla. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer algunas preguntas. Bueno, yo sí que no soy un antelario, yo sí que voy a adaptar, ahora tengo una pregunta. Eh, bueno, lo que quiero decirte es que a mí me ha encantado. Es interesante que, bueno, yo no sabía, si lanzarte así ahora, sin leerlo, a mí me ha encantado la interacción que has hecho. Eh, has hablado un poco de que hay una represión, de los abarreros, de la guerra civil, y también un poco sobre la guerra, durante la guerra. La guerra, eh, se debe pagar un motivo en particular, tal vez es gente que por el tipo de trabajo que tiene, es gente que, tal vez, en unas ideas un poco más... o más... Yo creo que un poco de todo. Yo, sobre todo, bueno, en la etapa que, bueno, todos sabemos, la situación que pasa ahí, la guerra civil, situaciones muy complicadas. Y, bueno, pues, la realidad de todo ello es que, en la guerra, pues, en general, hubo una etapa de una relación bastante, bastante buena. Allí, pues, nos afectó, de todas maneras. Yo, habiendo bien, pues, eso, como, al final, yo estaba tan sobre explotado, que, claro, que, simplemente, doscientos navarreros, no hay manera de... que los tíos tenían, tenían pelados los pinos, tenían pelados el suelo... Claro, pues, son gente, bueno, tampoco están demasiado bien mirados, pero, las autoridades dicen que hay que meter también ahí, y hay que... Bien. Porque ellos se ven en una situación dificilísima, dificilísima. Con lo cual, lo guardas, bueno, una problemática, cuando lo guardas, por fin, yo ya, yo he de entrada, ya digo que cuando lo guardas, pues, yo tengo que guardar mis respetos ante ellos. Cuando lo guardas, era una situación muy complicada, y se llevan, y dicen, oye, que esto, lo cortas de raíz. Ellos tienen que cortar de raíz, porque cuando no... cuando lo cortaban de raíz, pues, los que se llevaban las repimendas, o los que se pagaban el puesto, eran los propiculares. Pero claro, pues, llegas, hay gente que, que tiene que ir a por la leña a las cartillas, que tiene que, que tiene que, hacer una carga de leña, que es con, que se la van a vender, a lo mejor a Pepe, que tenía el, tenía el almacén de leña, que con eso, con eso poquito vivían, y mal vivían, vivían, subsistían, porque al final, las cuentas, las tiendas eran, los libros de cuentas, eran enormes, eran, pues, esta gente, que subsistía con ellos, llegaban, denunciaban, le quitaban la leña, le quitaban los haches, le quitaban las sogas, y encima, tenías que pagar una denuncia, y encima, si, te ponías un poco gallito, pues, ya sabes, que en una cuartel, te, te atizaron bien, y, si, no sé si, 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 sin necesidad, no sé si, ¿no seríalo más ideológico, o, realmente, era un tema más económico? Yo creo que son, un poco ideológico, y tenemos un tipo intivo, sabemos por la situación, como a salir, una ponedad a más, yo, voy a preguntarte, no es una brinanza, es simplemente, me preocupa de interés, preguntarme lo mismo, que tú me has preguntado a mí, cuáles son tus proyectos, de los inmediatos, después de, haber conseguido, esos objetivos, que le habrá mandado más en mi vida. Estoy escribiendo otro libro. Llego a un set, que hondo todo otro libro, escribiendo un poquito de cuentos, siempre estoy escribiendo otro. Lo que sí que es cierto es que ahora he cambiado totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque a mí realmente las algunas partes no me parecen buenas. En general no me parecen buenas. Es que es verdad, yo soy... Si tú haces una novela sobre los gabarreros pues yo creo que he intentado poner en ella todo lo que yo pensaba sobre los gabarreros. Volver a escribir sobre ellos no es que no lo vaya a volver a hacer, pero me parece que si lo tengo que hacer ya será sobre el trabajo final del libro. Así que he cambiado totalmente. Estoy dedicando a una novela de misterio, una novela que es un poco de fichilesca o un poco... lo de publicar, sí que tengo por ahí un librito de cuentos de abarreros que algún día me decidiría comentarlo. Probablemente. Bueno, ahora mismo que hago estoy centrado en esa novela la daré en dos, tres años, una guerra y ese sí, ese... Hola. Mira, me ha llamado la atención porque yo de este mundo conozco muy poco y quizá lo poco que conozco es más por el espinar porque en el espinar la tradición de los gabarreros o está muy extendida o se conoce más y me alegro de que aquí se empiece a conocer y se dé a conocer. Y me ha dado la atención una cosa. Yo he dicho que pasaba gente de Barsay en hacia los montes del espinar y viceversa. Sugirían fricciones, supongo. Sí, si alguna afición se ha surgido. Es que realmente los gabarreros eran todos gabarreros entonces porque vivían el espinar. Tampoco es que fuera excesivamente los que pasaran de Barsay en el espinar al espinar aquí porque Maricibás pilla alejado de Barsay y también pilla alejado del espinar. Pero bueno. Así que alguna vez yo creo que sí yo sí que he ido por ahí bueno, más que funciones igual. Un poco rivalidad si te había. En general, bueno, pues sí se han llevado antes, bueno Barsay en el final se han llevado bastante bien. Tenemos nuestras rivalidades en la fuerza de troncos pues esas rivalidades un poco absurdas de cuál es la puna de los gabarreros si es Barsay no sé si es el espinar porque realmente es un... Sí, quizá ellos lo han explotado más, ¿no? Lo han dado más a conocer. Probablemente hubiera más gabarreros en Barsay porque yo creo que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que es algo diferente. Bueno, pues leo una anécdota. Es que la he ido muy pocas veces. Hace poco recibí una carta de un hombre que se llama Enrique Manso, es un hombre de 94, 96 años, y yo creo que es el último miembro del batallón alquino que queda con vida o que yo conozco que quede con vida. Estos, cuando los conocí hace años, los conocí por la revista Prónica de la Barrera, pues quedaban, eran siete o ocho personas, el batallón alquino, unas personas encantadoras, y de ello yo creo que ya solo queda Enrique Manso. Y le mandé mi libro, le envié mi libro por correo, y entonces él me mandó una carta, solo leo un libro. Terminé de leer tu libro y no estuve conforme con todos de él, ya que si tú sabías de los vendavales, de los fríos y copiosas nevadas que iba a tener que soportar, el mandarme el libro debería de haber sido el venir acompañado de algún abrigo, anoraz para la nieve, corejeras, guantes para evitar los sabañones que me han brotado en el tiempo de su lectura, y un recambio de botas para evitar la humedad de mis pies, que he estado todo el tiempo de la lectura en Alpaglán. Me gusta leer este platicamiento, me hacía mucha ilusión y muchas gracias. Yo, Héctor, yo sí que quería comentar una cosa, no es ninguna pregunta, ni a Raúl, ni a José, ni a Sergio que no está, pero sí no quería dejar de decir una cosa porque me voy a marchar, y efectivamente yo soy un vecino más, que bibliotecario desde hace más de 20 años, en el día del libro pues siempre tiene esa nostalgia, puesto que desde hace 20 años aproximadamente, pues mis vecinos han entendido que yo sea su concejal, pero claro, hoy para mí es un día muy especial, el día del libro todos los años me hace recordar que es al sitio donde volveré. Tengo una suerte muy grande, que no tienen el resto de los vecinos, y es que aunque es verdad que conozco como el resto de los vecinos lo mal que lo estamos pasando, que lo paso igual de mal tanto yo como en mis circunstancias familiares, pero lo que nos ha tocado vivir, tengo la suerte que no tienen el resto de los vecinos, que es tener la oportunidad de representar a un pueblo tan especial, que siendo tan pequeño, es capaz de tener vecinos tan extraordinariamente maravillosos, que nos hacen vivir momentos hermosos, que nos hacen vivir oportunidades como la que hoy estamos compartiendo nosotros, y que a mí me dan la oportunidad además de haber sido quienes, primero, haberme leído sus libros, haberme lo pasado muy bien y haber tenido el honor de que hayan querido que esté con ellos en la presentación. Sé que presentar un libro, escribir un libro debe de ser de lo más grande después de tener un hijo, que puede hacer un ser humano, y por lo tanto eso es una fortuna que tengo como alcalde, como alcalde de este pequeño lugar que es capaz de hacer esas cosas tan grandes, cosas tan grandes que además se complementan con lo que habéis hecho vosotros, la librería, que la librería es Héctor, es Conchi, es Juan Carlos y es tu novio. Por lo tanto, eso es algo que no quería dejar de decir en el día del libro, en donde el libro, como dice vuestro rincón de la lectura, los libros me enseñan a pensar y el pensar me hace libre, y nos hace libres, y yo quería no dejar de decirlo en un día como hoy, en un sitio como este, con unas personas como vosotros los libreros y como vosotros los escritores. Que muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais de intentar hacer que estos momentos tan difíciles los podamos ver atenuados con vuestras historias y con vuestro foro. Muchas gracias, de verdad, porque la verdad es que es un dato muy hermoso que nos estáis haciendo pasar. Muchas gracias. 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 Gracias.